Nosotros hemos hecho nuestras denuncias como marca la ley y estamos en continuo trabajo con la ESMAOT y la PAOT del Estado y también con la CEMARNAT atendiendo el tema, inclusive hemos hecho varias denuncias a la CEA en cuanto a las emisiones. Sabemos que nosotros tenemos un parque ladrillero que está en proceso, sin embargo yo creo que más que el parque ladrillero que sí ayuda al medio ambiente por supuesto, nosotros tenemos que regular toda la parte de la verificación de los vehículos, de las grandes empresas que tienen también que tener sus regulaciones que son federales y por lo tanto las regulan otras instituciones, otras dependencias.